Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más con una review más de una actriz para... bueno, famosa. Ella nació en Japón el 27 de mayo de 1985. Actualmente ya es una señora, pero obviamente también ha trabajado de joven y pues yo más o menos me di cuenta o descubrí sus videos así de pura casualidad. Descubrí hace... será dos años, creo, dos años y medio tal vez y pues me sorprendió algo de ella que ustedes ya lo van a ver. Si ustedes la buscan, pues se van a dar cuenta que tiene dos buenas razones, enormes razones para enviciarse, por así decirlo, por esta actriz famosa. Entonces, yo les recomiendo mucho, si son amantes de... pues de este tipo de contenido, echar un ojo a esta actriz estoy seguro que les va a gustar porque tiene un rostro bastante atractivo a pesar de los años, pero igual se conserva simpática. Yo, para mí, se ve simpática y pues su trabajo no los va a decepcionar. Tiene buen contenido, lleva bastante tiempo, no sé si ya se ha retirado, no lo sé, la verdad. Sería cuestión que ustedes lo revisen o se den cuenta por ustedes o lo averiguan ustedes mismos. Disculpen que no haya podido conseguir ese dato. Me despido, amigos. Adiós.